Sabiendo de la dificultad que tiene el partido en sí de mañana, más allá del resultado anterior, sabemos que depende de nosotros, eso es lo más importante, y el tema anímico es lo que dije ahora en la rueda de prensa, podemos recibir un golpe pero nunca dejar de ir para adelante, incluso podemos recibir dos golpes en un partido e ir para adelante, y esa es la idea que le transmitimos al grupo y que lo tienen bastante claro. ¿Cuánto juega lo emocional y la experiencia a la hora de tomar la decisión de ver quién ingresa en ese once? La verdad que los jugadores que tenemos, la mayoría son debutantes, o sea que tampoco es que podamos elegir por experiencia o por cuánto hace que jueguen mundiales. Jugarán los que mañana creemos que pueden jugar mejor ese partido contra México, si hubiéramos ganado con Arabia a lo mejor también hubiéramos pensado en que jueguen otros, la decisión no pasará por lo que se vio en el partido con Arabia, sino pensando en el partido con México, que ya sabíamos cómo juega, sabíamos cómo lo tenemos que atacar, y eso es lo que vamos a hacer, más allá de individualmente de quién entra o sale. Están todos bien, están a disposición, y la decisión pasa por mí, no por una decisión física ni nada por el estilo, los que están acá están para jugar. Pero inclusive Messi está bien, ayer se entrenó a la par todo el entrenamiento. Sí, viste que en la prensa pregunté, porque no me parecía raro, incluso hizo su entrenamiento con todo el grupo, y la otra mitad que había jugado terminó su entrenamiento, y él se metió para adentro como todos los demás. Para el partido y un rival como México, ¿un volante de qué características crees que hace falta? Sí, bueno, y la verdad es que por la izquierda, es como Papu Gómez, y vamos a ponerle a Macalister, Denso Fernández, lo que te puede dar cada uno. Sí, bueno, pero al final son esos los jugadores, te falta nombrar a Palacio también, y están todos los volantes. Palacio no lo quiero dejar afuera, me parecería feo. Va por el lado de cómo creemos que podemos hacerle daño a México, y también, por qué no, protegerse en algunas cosas que ellos hacen bien. Pero, bueno, los volantes son esos, no tenemos mucho más. ¿Quién nos quedó guido afuera? Sí, feo tampoco nombrar, lo podemos nombrar. Pero hoy no se los puedo decir, porque tampoco con ellos lo he confirmado, y ahora a las 6 entrenamos, y ya lo tenemos claro, se lo diremos a ellos.